La ciudad de La Paz cuenta con un espacio educativo, creativo y gratuito poco conocido por sus habitantes. Se trata del planetario Joaquín Velázquez de León, un lugar en el que es posible observar recreaciones del cielo nocturno en diferentes momentos del año. Pepe Fará de Anda, coordinador del planetario, nos habla sobre su inquietud por la astronomía, la cual surgió desde que era un niño de 8 años. Es a esa edad cuando su padre le obsequia su primer telescopio. Desde ahí, conservó la hermosa tradición de transmitir el gusto por la astronomía y se aventura a construir y fundar el planetario Joaquín Velázquez de León. Después del lenguaje, son las primeras ciencias de la humanidad para sobrevivir los hombres primitivos. El sol, el amanecer y la luna que ilumina en la noche. Atentos al cielo. Claro, nadie lo ve. Hay una nueva máquina, un aparato especial para que la gente no vea el cielo. Se llama teléfono portátil. Están así y viento el suelo. Asimismo menciona que el planetario es el único lugar público en el estado donde se pueden observar las estrellas, planetas, satélites, así como las interacciones y movimientos de estos. El observatorio del planetario consiste en colocar sus telescopios en la banqueta de su casa y ahí es donde cualquier persona de público en general puede utilizarlos. Mi padre nos compró un telescopio, yo tenía ocho años. Dijo, este telescopio es para los niños. Nos inscribe a la Sociedad Astronómica de México. Su libro de astronomía nos da para que lo leamos. Entonces yo y mis hermanos, sobre todo mi hermano Roberto y yo, seguimos con el gusto por aprender del universo en el que vivimos, ¿sí? Entonces no se cobra, ¿verdad? No se cobra, se pone, o sea, tenemos telescopios pero los sacamos a la calle para que si alguien viene que vea. Por otra parte, el investigador recomienda incorporar temas de astronomía en el salón de clases, ya que el interés generalizado por esta área del conocimiento colabora a aumentar el conocimiento en los alumnos sobre nuestra naturaleza y la comprensión sobre nuestro lugar en el mundo. Esa es la recomendación, ¿verdad? Para las escuelas, pues que ya tengan y que los maestros aprendan, que los maestros aprendan a usar los telescopios, que vuelvan a enseñar astronomía y entrenarse para el eclipse total de sol del 8 de abril del 2024. Son tres años, se van rápido. Finalmente nos invita a estar pendientes de los próximos eventos astronómicos, los cuales podríamos observar también de manera gratuita en el Observatorio del Planetario Joaquín Velázquez de León. Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Rocío Casas.